Y llegó la bananita chicos, para que lo bailes con sabor Pícale, 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 pícale Zuley y Anay, banana dulce, banana sabrosa, banana rica, banana buena Banana sweet, banana light, banana light, banana sí, banana dulce, banana sabrosa, banana rica Vamos Bacandy Bacalao compadre Por mi negra moriré Por mi negra bonita Por mi negra bonita Sube la banana, sube la banana Por mi negra bonita Por mi negra moriré Por mi negra bonita Vamos Por mi negra bonita Por mi negra bonita Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Vamos ¡Vamos! ¡Arriba la palma, muchachos! Cómo mueve las caderas, tiene gracia a su cintura Se parece a una palmera, ella es una hermosura Cómo mueve, va de aquí pa' allá Cómo baila, mata, ayayay Empújale, 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 empújale con sabor Tiene gracia a su cintura, mata, mata a su hermosura Tiene gracia a su cintura, mata, mata a su hermosura Se parece a una palmera, ayayay ¡Arriba la palma, muchachos! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que siga! ¡Prendete! ¡Prendete! ¡Ayayayayay! ¡Ajá! ¡Mira que llega la bomba negra! ¡Pacanti! Cómo mueve las caderas, tiene gracia a su cintura Se parece a una palmera, ella es una hermosura Cómo mueve, va de aquí pa' allá Cómo baila, mata, ayayay ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Prendete! ¡Prendete! ¡Ayayayayay! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que siga! ¡Prendete! ¡Prendete! ¡Ayayayayay! ¡Jole! 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 ¡Arriba la palma, manolete! ¡Sabor! Rigo, alegre, mi canción está causando sentación Tiene ritmo y buen sabor para que entres en calor Oh, 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 oh Una vuelta y otra más, pa' adelante y pa' atrás Oh, 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 oh Esto te va a recopar y ya no podrás parar Esta noche te alucinarás Sacúdete, meneate Esto se mete hasta hacerte enloquecer Sacúdete, ritmo caliente Te hará mover de la cabeza a los pies Claro que sí Para que lo baile con Linterry ¡Bomba! Traigo, alegre, mi canción está causando sensación Oh, 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 oh Tiene ritmo y buen sabor para que entres en calor Oh, 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 oh Una vuelta y otra más, pa' adelante y pa' atrás Oh, 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 oh Esto te va a recopar y ya no podrás parar Esta noche te alucinarás Sacúdete, meneate Esto se mete hasta hacerte enloquecer Sacúdete, ritmo caliente Te hará mover de la cabeza a los pies ¡Jole, jole, 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 jole! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Pícale, pícale, 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 sabor! ¡Con las palmitas así! Sacúdete, meneate Esto se mete hasta hacerte enloquecer Sacúdete, ritmo caliente Te hará mover de la cabeza a los pies Sacúdete, ritmo caliente Si te hará ver de la cabeza a los pies Sacúdete, ritmo caliente Sal 1930 ¡Só !